Ya los comí. Están riquísimos. Con permiso. Tráemelos. Gracias. Disculpame que llegué tarde. Igual te dije que íbamos a cenar y cumplí. Cenar juntos, Roberto. Igual no pasa nada. A lo mejor, la próxima a la que se canse de esperar y la que no cumpla sea yo. Me encantan las mujeres con carácter. ¿Eso quiere decir que te encanto? Que sos encantadora. Te salva ser el más lindo de todos. Si no, te tiraré un cenicero por la cabeza.